Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, hoy traemos una noticia emocionante que ha estado circulando en el mundo del boxeo, y es que Errol Spence está de vuelta, y estamos aquí para ver todos los detalles. Primero que todo, si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna noticia candente del mundo del boxeo. Dicho esto, comencemos. Errol Spence, uno de los peleadores más talentosos y emocionantes de la actualidad, ha regresado oficialmente a escena, después de un periodo de ausencia que dejó a muchos fanáticos preguntándose dónde está Errol. Pero finalmente ha vuelto, y parece estar en excelente forma y con un espíritu renovado. Las especulaciones sobre su ausencia han sido variadas, desde lesiones hasta cuestiones personales. Sin embargo, según las últimas actualizaciones, Spence tomó un descanso necesario para recuperarse física y mentalmente después de su pelea con Terence Crawford, la cual, como recordarán, fue intensa y tuvo un resultado inesperado. Pero aquí está la gran noticia. Errol Spence ha anunciado su regreso y, según sus propias palabras, está más que listo para enfrentar a cualquier desafío que se le presente, incluida la tan esperada revancha con Terence Wood Crawford. Hemos visto imágenes de Spence en las redes sociales, lo que sugiere que está listo para recuperar sus títulos y volver a la cima de la división welter. Además, se le ha visto trabajando en el gimnasio y disfrutando de tiempo de calidad con su familia, lo que indica que ha utilizado este tiempo fuera para enfocarse en su bienestar general. Ahora, la gran incógnita es cómo se verá Errol Spence en su regreso al ring. Después de la derrota ante Crawford, muchos se preguntan si este tiempo le ha permitido corregir errores, mejorar su estrategia y regresar más fuerte que nunca. Sané Mosley, en una entrevista reciente, sugirió que las revanchas suelen ser mejores, recordando sus propias experiencias en el ring. Pero queremos saber qué piensan ustedes, creen que Errol Spence estará en plena forma para la revancha. Fue su ausencia una estrategia inteligente para regresar más fuerte. Déjenos sus comentarios abajo. Y antes de que se vayan, no olviden darle like a este video, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse para no perderse ninguna actualización emocionante. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!